A ver, vamos a ver qué dices, Calderón. No, ya... Y muy viejo, sí, sí, no solo eso. Era un avión que tenía por lo menos yo creo que 30 años. Sí. Y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero ve ánimo, ya pasó y contra todo. Y dos años después, se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo, y dices, yo no puedo jugar con México, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que, en fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. Cuatro cilindros. El presidente Calderón. Perdón, perdón, hola. ¿Cómo está el presidente? Bien, bien apenado por... Y ahorita tenía una reunión de la FIA, ¿sabes que la Federación Internacional de la FIA? De automotriz, ¿no? Sí, sí. Estoy fanático de eso, muy bien. Sí, 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 pero además tengo el honor de presidir la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. De la FIA, de la... Muy bien. A nivel mundial, sí, sí. Y como es el Gran Premio de Mónaco ahora, el Principado de Mónaco está promoviendo, con la Fórmula 1 está promoviendo una iniciativa para quitar las botellas de plástico de todas las carreras. Entonces, pues ahí me retrasé mil perdones, pues ya estamos... Ahorita ya nos están viendo más de cuatro mil gente. Ahorita. Ok, saludos a todos. Perdón, me equivoqué, seis mil. Muy bien. No tienes rating, porque si yo hubiera sido solito hubiera tenido veinte mil. Perdón, perdón, perdón. Pero es que como llegué tarde, pues apenas estoy entrando. Se está calentando la uña apenas. Como dicen los de ya sabes quién, que déjame sacar mis boots. Ayer... Apenas yo puedo solito conmigo. Hay cuenta que vos dijiste en Abardo Rocha, y estuvimos platicando con Alasraqui en vivo. Íbamos todos poca madre, todo súper bien, y de repente salió, ¿cómo se llama, Mario? El Chapucero. El Chapucero, que es un bloguero. Y empezó a decir que todo era blog, que todos los que nos escriben ahorita, era blog, que todo es fake. Le han puesto una putiza y una mentada de madre al chico. Se salió, ¿verdad, Mario? Sí. Se salió corriendo. Pero yo creo que eso le gusta a él, ¿no? No sé, yo ni sabía quién era. Según te digo, es una especie de masoquista urbano, que le gusta que le pongan zapzaca a rato. Porque además no tienen ya el impacto que tuvo al principio, al principio. Ah, pues no sé si alguna vez tuvo impacto, pero sí. Sí, poquito, pero a medida que ha ido cayendo en esos excesos, en esos absurdos, le tupen. Pero, ¿qué es ese? Yo creo que tiene una rara afición por el ridículo y le gusta que se los duenen, en fin. Pero bueno, sí es el mismo que estoy pensando. Esa es la marca de la casa. A todos ellos caen exactamente en lo mismo. Bueno, ya pusieron Sarita Dulce, sí o sí, en el programa de mujeres, pues sí, obvio. Así es, así es. Oye, no, pero ya siendo más claro, yo no tengo eso de boots y le borra absolutamente nada, ninguno, con dificultades manejo yo mi propia cuenta. Así es. Claro. De Twitter, de Twitter, como se dice. Twitter, coinciden en Twitter. Y no, me divierto mucho, a veces menos, a veces más. Oye, presidente Calderón, a ver, una pregunta. ¿Cuál es tu percepción de lo que está haciendo Durazo en Sonora? Haciendo, aparte de... ¿Apesorar propiedades inmobiliarias? Pues mira, la verdad es que... Escondiéndolas, porque... Bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Lo que fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que con el... Es imposible. 239 millones más o menos. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente de la República y no llevo ahí ni a la quinta parte de eso. O sea, no manches. Igual Bartlett. Bartlett se quejaban de que había ocultado propiedades. Yo decía, no, pues con las puras propiedades que sí declaran. Que sí declaran ya eso. De dónde, como dicen en mi tierra, de dónde se hizo de mulas, Pedro, ¿no? La verdad es que... Claro. Son cosas que son solo explicables en un contexto del régimen político que tanto Bartlett como Durazo usufructuaron, que es el viejo régimen político del PRI. Dicieron muchas cosas. No sé si te acuerdas, hubo... En 2002 se sacaron una información de que Alfonso Durazo había comprado una propiedad ahí en Sonora que fue del Señor de los Cielos. Así es. Y él mismo sacó un Twitter entonces... En Bahía Quil. Diciendo, bueno, pues es que yo cómo voy a saber si la escritura está muy gorda, ni modo que lea todos los nombres. Ya lo borró ese Twitter y se borró ese tema. Ahora sí que con la magia del poder, pero también le compró un rancho. Ah, no supongo eso. Un rancho al hijo de Amado Carrillo, hijo con la señora Rosa Barragán, creo. Esa casa es una residencia en Bahía Quil, que quedó inconclusa por la suerte que corrió el señor Carrillo. Entonces ahí quedó, las congeló, las confiscó la PGR y años después, cuando termina el proceso, el juicio, se las devuelven a la señora Barragán. Entonces se titulan o se pone en la escritura a nombre del hijo, que en aquellos años cuando muere el señor Carrillo era un niño, ahorita ya es un adulto, y él vende porque nunca le interesó, vamos a decir, continuar con ese proyecto. Y entonces aparece una inmobiliaria constituida por Alfonso, por el poncho, y es la que compra. Entonces cuando sale esa noticia, bueno, dices que uno no tiene como comprador la obligación de averiguar, si uno iba a Bahía Quino, al que vendía en la carreta tacos de tipo encenada, de esos de pescado, le preguntaban y sabían de quién era la casa. Y que el comprador diga que no sabía, pues es una cosa, es una infantilada. Ahora sí, como dicen, que como el marido ofendido fue el último en enterarse, le compraba al señor. No, 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 hay una cosa. Oiga, ¿usted es de Sonora o por allá o qué? No soy de Sonora. Y usted me puede hablar de tú. De tú. Oh, no, no. No, sí, sí, sí. Por favor. Aparenta ser viejito, pero no es viejito. No, pero es respetable. No, no. A veces... Perdón, Carlos, siéntese agraviado. No, 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 presidente. Tú muy bien, Ángel, qué gusto, qué gusto. Entonces, Sonora, ¿de dónde, Mero? De un ejido cerca de Ciudad Obregón, San José de Bacum, a 20 kilómetros, así es, de ahí soy. Qué pena, donde mataron ahora a este candidato. Así es, Abel, gran amigo, gran funcionario, un hombre de una familia de fuertes raigambes sonorense, su padre un ganadero medio, un hombre decente y él mismo un gran funcionario. Él fue los seis años procurador con Eduardo Burs y luego Guillermo Padrés lo decidió dejar dos años a que se hiciera la transición dúctil y regresó a su práctica privada. Un hombre que dura ocho años en la procuraduría, en unas condiciones de combate al narcotráfico, debió regresar a la práctica privada para poder sobrevivir. Un hombre de clase media, media, habla muy bien de él, la familia, negocios pequeños, un tío, un negocio, vamos a decir, de la típica senaduría sonorense, gente, todos ellos de trabajo. Qué pena, hombre. Y él, cuando... Lo conocí muy bien. Yo lo conocí muy bien, buen amigo Abel, y él dijo, Cajeme no tiene miedo, yo no tengo miedo. O sea, estaba dispuesto a entrarle al tema. Qué pena eso, hombre. Qué tragedia. La verdad ha sido un asesinadero de candidatos en este proceso terrible, ¿no? Horror. Y a mí me pesa mucho eso, me duele. Esto que ocurrió hace un par de días en Valle de Bravo, ¿no? Era Valle de Bravo, yo no tengo un caso ahí, pero pues ahí va la gente, vaya liderazgos políticos y económicos del país, etc. No es cualquier pueblito, digámoslo así, y que a la candidata de los tres partidos tradicionales más importantes, PAN, PRI, PRD, la levanten, se la lleven, la secuestran, la amenacen, literalmente la bajen. De la candidatura. De la candidatura, el crimen organizado, y que Morena, digamos, mencionaba una columna de Riva Palacio, está empujando ahí a la candidata opositora o candidato, me parece gravísimo, porque ya este proceso de captura del Estado llega a un nivel donde mandan los delincuentes, ¿no? Al menos sustituyen todo el sistema electoral. Sí, sí me hubiera imaginado, porque mira, si tú dejas... A ver, espérate, tú empezaste, porque sí es muy importante, tú tomaste la decisión de darle la madre al narco. De combatir a la delincuencia en general. No fue específicamente narco, se incluye. Es combatir a la delincuencia, que es un deber elemental del Estado, yo creo que es el más importante. Muchos te acusan que por tu culpa se armó el desmadre, porque se salieron tantos, tantos, tantos narcos y más ni media, porque los destapaste. Mira, vamos, qué bueno que lo abordo, vamos viendo ese tema. Sí. En primer lugar, eso es falso. Yo cuando llego a la presidencia, lo que hay es un proceso de captura del Estado. ¿Qué es esto? El crimen organizado se va extendiendo y se va apoderando de partes del territorio nacional y va capturando a la autoridad, es decir, a la representación del Estado. ¿Se puede interrumpir? ¿Como ahorita? Por supuesto, esto es parte del mismo proceso. Las autoridades de Valle de Bravo o están capturadas o van a ser capturadas en esta elección por el crimen organizado, que quiere dominar toda esa amplia zona del Estado de México colindante con Michoacán y con Guerrero. ¿Para qué? Para el propósito tradicional del negocio, que es traficar con drogas. Segundo, para el nuevo negocio que empezó en este siglo y que es el que detona su expansión territorial, que es vender drogas, particularmente en centros de consumo importantes. ¿Por qué, por ejemplo, entre el siglo XX y el siglo XXI cambia a venderse drogas de Juárez y Tijuana, que es zona de tráfico, a ponerse peligrosos lugares como Cuernavaca o Monterrey o Cancún? Porque son centros de consumo y la pelea es, en este siglo XXI, no solo por la venta a los gringos, sino por la distribución en esos territorios. Valle de Bravo es importante porque tiene una capacidad económica importante y eso puede ser un centro de consumo importante y les interesa controlar el territorio. Al que trafica drogas en Estados Unidos no le interesa controlar el territorio. ¿Por qué? Pues a él le urge pasar su camión y vamos. Pero al que quiere vender esa misma tonelada de cocaína, que estamos hablando de por lo menos un millón de bolsitas, digo por lo menos porque luego la multiplican, digamos, la cortan, al que quiere vender un millón de bolsitas en Valle de Bravo, le interesa controlar el territorio y capturar a la autoridad, es decir, capturar el Estado. Y tercero, una vez que capturan el Estado, que son los nuevos gobernantes, se dedican al gran negocio del crimen organizado que es extraer rentas, es decir, quitarle lana a la gente. ¿Cómo? Extorsionando, cobrando derecho de piso. ¿Tú quieres tener aquí una tienda de motocicletas? Me pagas. ¿Tú quieres tener un restaurante? Me pagas. ¿Tú quieres tener un bar? Me pagas y además vendes mi droga ahí. Y finalmente ese proceso culmina cuando ya la gente está inerme y le empiezan a secuestrar a los hijos, a extorsionar, etcétera, etcétera. Yo vi este proceso, Carlos, este proceso que venía avanzando al llegar a la presidencia. Me doy cuenta del tamaño que tiene y no hay otra decisión que tomar más que enfrentar al crimen. Y eso fue lo que yo hice. Claro, la otra es hacerse... Sí, esa palabra. Esa es. Exactamente. Y yo no iba a ser eso, yo no iba a ser tonto con el tema, el deber como presidente y del gobernador y de los presidentes municipales es enfrentar al crimen y detenerlo. No es un tema de drogas. Yo por mí incluso estoy a favor de que se debata ya de una vez el tema, si se puede regular, si puede haber soluciones de mercado a eso. Pero no seamos ingenuos, eso no va a correr si los gringos no están de acuerdo, no solo por el poder que tienen, sino porque es un problema donde el precio se determina internacionalmente. Claro. En fin, el hecho es que drogas o no, tú tienes que detener a los criminales para que no aplasten a la gente y no le estén extorsionando, secuestrando, robando a sus hijos. Este fenómeno, por ejemplo, de las niñas, los desaparecidos, ¿no? Si tú revisas las cifras de gobernación de los desaparecidos, el gran pico en la estadística, la población más grande de personas desaparecidas es mujeres entre los 14 y los 22 años. ¡Guau! Mujeres. Estas niñas se las están llevando y no es solo un tipo como esta bestia de Atizapán que mató mujeres a por mayor, sino en general es cuando el crimen organizado ya se sabe, el dueño de un lugar puede levantar a quien se le da la gana. Y si al capo ese le gustó una niña, pobre o de familia acomodada o no, se la lleva y punto. Entonces la tragedia es de ese tamaño, no es un tema de drogas nada más. El Estado tiene que enfrentar la criminalidad, para eso hay Estado, para establecer la ley y para imponerla y no solo enfrentar al crimen, que es lo que más se me critica, ¿no? Calderón los enfrentó y entonces se atonó. Ya estaba carcomiéndose el Estado por parte del crimen organizado, de no haberlo enfrentado, a estas alturas todo el país ya estaría en manos del crimen organizado. Entonces, lo que hizo ahorita... Perdón, hay café en este establecimiento. Sí, hay en este... Anita, es el presidente, por Dios. Ya no, ya no, ya no. No, que me muero de risa porque a tu mejor amigo no le gusta que te digan a los expresidentes, presidentes, porque ya no son presidentes, pero no entiende que así es el rollo. Pues bueno, eso no es tan importante, pero ¿quién es mi mejor amigo, eh? Se llama Andrés Manuel. No, 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 ya, 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 sí, claro. Saludos desde luego, afectuosos. Y al señor presidente. Señor presidente. Oye, no, pues a mí que me llamen, siempre, ¿sabes cuál es la cosa? A mí siempre me han llevado Felipe, pues muchos cuates, mis amigos y enemigos siempre. Sí, entonces, bueno. Y también me gusta que me digan, es presidente, y también me gusta que me digan, presidente. Entonces, no hay queja de todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero sí hay una tradición en muchos países republicanos donde el presidente, pues lo es, en fin. Así es. En fin, en fin, en fin. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Leí con sumo interés el libro más reciente, Decisiones Difíciles. Muchas gracias, Andrés. Y hay una parte ahí donde usted relata aquella reunión internacional donde, si no estoy equivocado, el presidente brasileño, Luis Ignacio da Silva, para sus cuates Lula y Hugo Chávez empezaron a hablar mal de México. Y como decimos coloquialmente, usted se les apantero. En ese momento, yo sentí un gran orgullo al estar leyendo eso, y un orgullo porque alguien, por encima de la diplomacia, les paraba los tacos. Y eso lo comparo con la actitud de ya sabe quién, del actual. ¿Qué nos podría decir de esa reunión, de ese ambiente? Porque me parece... Pues es un poco, creo que es la parte más vergonzosa y que, una de las que no debí haber escrito del libro. No, yo, 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 perdón. Pero déjame platicar el contexto. Estábamos, ¿se acuerdan? Yo te ve, en general tuve una muy buena relación con todos los presidentes. Ajá. Y creo que México quedó, como se dice, bien parado. Así es. Tuvimos un liderazgo en tema de cambio climático en la COP de Cancún. Tuvimos el liderazgo del G20 por primera vez un país en desarrollo, al menos un país latinoamericano, estaba, bueno, un país en desarrollo, estaba lidereando el G20 y en Los Cabos. Y parecía chiste de mexicanos, ¿no? Ya sabes, esta era una vez, estaba el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, el presidente de Francia, el del Gran Bretaña. Y el mexicano. Ángela Merkel, casi. Y el mexicano. Así estuvo muy padre, en fin. E incluso me llevaba bien también con Sarkozy, el presidente de Francia. Ya para el G20 ya no era presidente, era Hollande, que también vino. Pero. Medio inmamable, ¿no? Con Sarkozy. Pues muy, ciertamente. Sí, no era simpático. El técnico, el término técnico que tú lo has descrito, era difícil. Yo siempre lo respeté. Sin embargo, cuando vino a México, él quería llevarse a Florenz Cacés en el avión. Es decir, no es cierto que quería que llevársela para que purgar a su pene en Francia. Él se la quería llevar y abiertamente me dijo, eso nos ha resultado muy bien. Yo rescaté unas monjas en África, o el gobierno ante una monja en África que les acusaban de robarse niños porque tenía un orfanato y ya llegó la colombiana, esta Betancur, que había sido secuestrada por los Estados Unidos. En realidad la había liberado Uribe. En fin. Y se le quería, bueno, tuvimos una discrepancia fuerte con Sarkozy. Ya los jueces en México habían dictado sentencia de secuestro en ese caso. Yo no juzgo si es culpable o inocente. Ya los jueces lo habían hecho. Y en fin, tuvimos una discrepancia. Se enoja Sarkozy conmigo. Y entonces, muy enojado, anuncia ya de regreso a Francia, como no se pudo llevar a esta señora, que la empresa Eurocopter, que había comprometido una inversión multimillonaria en Querétaro, se iba a ir a Brasil. Ese mismo día me habla el CEO de Eurocopter, el señor presidente. Estoy muy apenado por las declaraciones del presidente de Francia. Pero en Eurocopter las decisiones las tomamos en función de negocios, no de intereses políticos. Y para Eurocopter la decisión de negocio más conveniente es invertir en México y sostengo la inversión. Claro, no lo diré públicamente, con respeto, pero aunque el gobierno de Francia tenga acciones de Eurocopter, ellos no mandan aquí. Pero se va él a Sarkozy a Brasil, Lula lo recibe, se va con su esposa Grabruni a Salvador de Bahía, Navidad. Guapa, guapa. Y bueno, y estábamos en enero en una reunión, ya al fin de la cumbre, no sé ni dónde era. Y en una mesa, más grande que esta, pues estaba aquí yo, estaba Torrijos a mi izquierda, estaba creo que Santos de Colombia un poquito más, aquí estaba Lula y aquí estaba Chávez. Y entonces, como niños chiquitos, Lula y Chávez echándose flores y haciéndola de tos, ¿no? Y sabiendo que había un tema en la mesa o flotando en el aire, empieza Lula. No, ahí vino mi amigo Sarkozy a Brasil, más grande de todo el mundo, ya sabes, ¿no? Y estuvo bien con Carla, Bruno, y ¡ah, qué guapa Carla! ¡Ah, muy bien! Y entonces prometió que una empresa de aeropuerto, que se iba a establecer en otro país, se va a instalizar en Brasil. Y además vamos a comprar el ejército brasileño, va a comprar 60 helicópteros, Eurocopter, y le hace Chávez. No, hermano, y yo, las fuerzas bolivarianas, van a comprar otros 50 helicópteros también, sí, cómo no, y sí, yo también, estoy más fuerte, yo más fuerte. Y de repente dice Lula, y juntos, dice Chávez, juntos Brasil y Venezuela, ¡vamos a invadir a México! ¡Ja, ja, 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 ja! Le pensé, es un silencio en la mesa, y yo dije, chino, sabía qué hacer, hermano, estoy muy respetuoso de la conversación acá. Y de repente sí, ya dije, no, pues les digo, juntos o por separado, nos la pelan a los mexicanos. Así es. Exacto, ya. Se queda así todo el mundo, pues ni modo, ya, y seguí comiendo mi plato, y todo el mundo callado, y ya de repente Torrijos de Panamá dice, oye, qué buena cumbre acabamos de tener, y qué sé qué. Y ya se para, todos nos despedimos, y le pregunto a Torrijos, oye, ¿sí me habrán entendido? Por supuesto que te entendí. Seguro, seguro. Por eso yo les recomiendo que lean ese libro. Pero usualmente no hacía, no sé yo, porque es la única que fue un chorro. Pero que lean ese pasaje, y se van a sentir orgullosos de ser mexicanos y del presidente que tuvimos en esos seis años. Pues te aprecio, Ángel. No, no. Oye, el epílogo, Eurocopter sí vino a Querétaro, y aquí produce una de sus empresas. Y partes importantes de sus helicópteros. Pero sí, le gustaban a ambos, a Chávez y a Da Silva, burlarse. Se sentían los dueños de América Latina en esa época. Petróleo a 110 dólares, las materias primas arriba. Y como sucede con todos los que no saben economía, pensaron que eso iba a ser eterno. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con Venezuela? Ahí están los dos. Bueno, efectivamente, y yo lo que interpreto, Ángel, es que tiene su origen cuando en el año 2001, más o menos, por intervención del presidente Bush, padre, China finalmente entra a la Organización Mundial de Comercio. Y eso hace que China se vuelva no solo el exportador más grande del mundo, sino el importador más grande del mundo, y empieza a comprarlo todo. Y eso provoca un boom de materias primas que sube todos los precios, como tú mencionas, desde el petróleo hasta el trigo y los minerales, todo, todo. Y siendo exportadores netos en Sudamérica de commodities y materias primas, petróleo, azúcar, gas, etcétera, cobre en el caso incluso de Chile, etcétera, eso provoca que suban los precios y se crea un boom artificial en Sudamérica. Y yo digo que ese acuerdo con China es el padre de las dictaduras socialistas de América Latina. Sí. Porque la dictadura de Chávez no se explica sin el boom petrolero entonces, y no se explica la de Evo sin el gas a precios exorbitantes, y no se explican muchas. Pero, ¿cómo explicas el fenómeno? Por ejemplo, Maduro no sabe sumar, o sea, no sé si sabe leer, pero vamos a decir que sí sabe leer y no sabe sumar. Todos están muertos de hambre en Venezuela. No hay un peso, no hay un peso. ¿Cómo la dictadura sigue manteniéndose en Venezuela? Yo no entiendo. Varias cosas. Obviamente tiene comprado al ejército. Hay un problema muy grave ahí, por lo menos a mandos importantes del ejército, los tiene metidos en el negocio de la droga, a lo que se llama los narco generales. Los narco generales. ¿Hablas en serio? Sí, por supuesto. Fíjate, nosotros teníamos, como tú imaginarás, teníamos una gran colaboración con las agencias de inteligencia americanas en esta materia. Y había un mapa que se hace desde los satélites americanos, incluso mexicanos, etc., en el que se interpretan los vuelos irregulares del sur a norte del continente. Vuelos regulares, de repente una avioneta o un jet, que hace una trayectoria inesperada, o que va a una trayectoria fuera de ruta comercial, o que aterriza en zonas donde no hay aeropuertos autorizados o supervisados. Entonces, la mancha de aviones, digamos, al principio de mi sección, lo que veíamos en el histórico, eran aviones que salían de Colombia por el Pacífico y aterrizaban en territorio mexicano. Ya sea, en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, en Guerrero, etc. Luego, esa mancha tenía puntos de aterrizaje también, o de vuelta en el Caribe mexicano, en frente de las costas de Quintana Roo. A medida que nosotros apretamos, esa mancha se empieza a desplazar y pasa de... porque trabajamos muy bien con Uribe, la verdad, y luego un poco con Santos. Esa mancha pasa de Colombia hacia México por el Pacífico a Venezuela hacia Honduras por el Caribe. Entonces, el grueso de envíos de cocaína de los Andes empiezan a venir por Venezuela. Y los procesos en los cuales están involucrados incluso una cuñada y sobrinos directos de Maduro, y que probablemente usan a propio Maduro, tiene que ver con este proceso de la complicidad asociada a las drogas. Les congelaron las cuentas en Estados Unidos. A muchos, entonces es un factor... A los sobrinos. Sí, están detenidos. Están detenidos, claro. Y luego hay otro factor. Primero, Chávez sí siguió esta práctica política de dar dinero a sus bases. Y algo muy peligroso, no solo dinero, sino que empezó a darle armas a una especie de guardias comunitarias o civiles, que es el mismo estilo de Cuba. En Cuba, a ti no van y te reprime la policía cubana, no. Van tus propios vecinos, el comité del partido... De defensa de la revolución. De defensa de la revolución. Van a acosarte a tu casa y no te dejan salir. Y tú ves lo que sufren la... Joani Sánchez, esta bloguera cubana, lo que están sufriendo muchos, diciendo que ahora en prisión... Bueno, lo que pasó con aquel activista que falleció en un puesto de accidente automovilístico. Sí, Osvaldo Payá. Osvaldo Payá. Defensor de Derechos Humanos. Y además una persona que yo admiro mucho. En fin, entonces esta parte de armar y soportar a sus propias huestes les da estabilidad. Y cuando la estabilidad se rompe y te arman una manifestación de un millón de personas como las que armaba Lilian Tintori en defensa de Leopoldo López, van y reprimen. No la policía bolivariana. Tipos francotiradores que desde edificios o en motociclistas acribillan a los manifestantes. Entonces ese dominio dictatorial tiene que ver con esta construcción de base de soporte que tenemos que estar muy atentos y evitar que eso pase en México. A ver, evidentemente... Vamos a hablar neta, porque todo el público que nos está viendo y todos los amigos del público que nos está viendo y nuestros amigos siguen debatiendo. Todo el mundo cree que si gana Morena la elección nos volvemos Venezuela. Bien. Y que se acaba la democracia y que sale un dictador. Y el dictador a lo mejor no hace reelección pero ampliación de mandato porque se va a quedar con el poder legislativo y el poder judicial. Ok. Pudiera ser, de eso sí estoy casi seguro. También dicen de que todos los efectos venezolanos, toda la historia de Venezuela se va a repetir idéntica como en México. Yo digo y tengo un argumento de que México es el país número uno con más tratados de libre comercio. Tenemos... Nuestros gringos son nuestros vecinos que se armaron un pedotote en Cuba que es una isla de este tamaño, de este tamaño. No quiero imaginarme lo que armarían aquí en México que la frontera es de tierra, no es de broma. O sea, nada más brinca la tablita yo ya la brinqué y ya estás allá. Neta, neta, presidente Calderón, ¿cuál es el escenario real? O sea, ni fu ni fa o... No, yo digo en caso que ganen la mayoría del presidente. ¿En qué nos vamos a convertir México? Primero, creo que el presidente no está engañando a nadie o si quieres decirlo, nos está engañando con la verdad. Por ejemplo, cuando se discutía esta infame reforma al poder judicial por el cual se prorroga el mandato del presidente de la corte se hace claramente en violación a una norma constitucional explícita que establece un mandato de cuatro años por presidente de la corte y dices, es irrelegible, quiere decir, y te vas. Cuando el presidente mismo dice, bueno, es que no es reelección, es prórroga, es que no nos está engañando, lo está diciendo para su propio caso. Porque imagínate que se gana mayoría constitucional y de repente reforma la constitución para decir, pues se prorroga el mandato dos o cuatro o seis años. No es reelección, es prórroga. Pero no tienen la mayoría del Senado. Pero si logran construirla, te voy a decir, si logran construirla en la Cámara de Diputados y en el Senado como ya ha ocurrido logran, bueno, sin ir más lejos, en esta reforma al poder judicial que le dio más tiempo al presidente de la corte, votan diputados o senadores, perdón, del PAN y del PRI. No sé si les pasaron una bola rápida, se vieron muy lentos o de plan se vendieron, no sé, pero votaron. Esa mayoría se puede construir. Entonces, lo que hay que hacer es pedir al presidente que si quiere pasar a la historia, pase como un presidente que no fue seducido por la tentación reeleccionista. pero yo sí creo que vamos rápidamente en la misma ruta de países que han construido autoritarismo, o sea, sí, en el libro de ¿Por qué mueren las democracias? de Limpinski, señala precisamente, primero, que la mayoría de las dictaduras del siglo XX llegaron por votos, la de Chávez llegó por votos, ganó, abrumaduramente, no se ha hecho maduro, maduro, ya instalada la dictadura, Daniel Ortega, Daniel Ortega que lleva ahí como treinta o cuarenta años, ahí, y muchos, bueno, y Mussolini llegó por votos, Hitler llegó por votos, no podemos jugar, y todavía, yo que veo en Venezuela, bueno, y ahorita comento que veo en México respecto a Venezuela, pero voy al tema de los americanos, yo, además que quiero mucho al presidente Biden, y hemos sido, no solo cuando él fue presidente, vicepresidente, yo presidente, es un gran tipo, sino que me invitó dos veces al centro Biden en dieciséis y diecisiete, estuve en una estancia académica en UPenn y luego lo vi en él mismo, un almuerzo en el centro Biden en Washington, y lo estimo bastante, somos compañeros en una comisión que se llama Comisión Interatlántica para la Integridad Electoral, que empezó a investigar, por ejemplo, la intervención de Rusia en las redes sociales, en diversas elecciones en el mundo, desde luego en la de Trump, la primera, que fue... En el Brexit. En el Brexit, en el plebiscito de Colombia, en otras elecciones en Italia, y desde luego en México en dos mil dieciocho, eso ya no se hizo por mal el estudio ni se publicó, pero es un hecho. Así es. Con Biden, yo lo veo desgraciadamente, Carlos Ángel, muy ocupado en un problemón que le estalló en los primeros 100 días, que es la migración masiva de centroamericanos y ahora de mexicanos, que ya se ve acabado, y especialmente el tema de los niños migrantes no acompañados. A Biden. A Biden. Ese problema le estalla brutalmente en las manos, le está debilitando la presidencia, le está arruinando su mandato, y es la prioridad número uno, diría yo, después de la pandemia, o incluso la uno, porque la pandemia la verdad está resolviendo muy bien. Es la prioridad número uno para Biden porque, y tiene que meterle todo para arreglarlo, por eso nombra a Kamala Harris, vicepresidenta, como encargada de todo este tema, que fue procuradora en California. ¿Cuál es la prioridad entonces para Estados Unidos? Arreglar ese tema y necesita al gobierno mexicano para arreglarlo, necesita al gobierno mexicano para hacer esta, pienso yo, vergonzosa conducta de frenar centroamericanos en nuestra frontera a palos, como dice el propio presidente, macaneando centroamericanos. Y esa carta de negociación va a pesar para la estrategia que siguieron todos los populistas mexicanos y latinoamericanos que es decir, yo te ayudo en tu tema, pero te haces de la vista gorda en mi tema que es el de autoritario. Y no veo Estados Unidos con un poder cargar con eso y además con cierto complejo de culpa que trae por las intervenciones ofensivas que se ha hecho y por los fracasos que ha tenido. Pero tú mencionaste Cuba, pues era una islita de este tamaño, pero en el pleno apogeo soviético, los gringos no pudieron hacer absolutamente nada y Fidel Castro se quedó ahí. Yo solía decir, oigan, yo voy a ser presidente, Fidel Castro todavía es presidente y ya era presidente antes de que yo naciera. No marchen, no marchen, pues digo, entonces yo por ahí, si tenemos que sacar a México lo vamos a tener que hacer los mexicanos y olvídate de los gringos. Ahora sí que ni el enfermo quiere ni hay que darle. Yo no veo ni remotamente me indignaría que hubiera una intervención. A mí también. A mí también de los americanos. No. Pero a mí lo fuera, ahora sí que por ahí no va. Yo creo que Andrés Manuel es un tipo muy pragmático, es muy inteligente, yo creo que no hay que ni subestimarlo ni ofenderlo porque la ofensa degrada es denigrante para quien la hace, es denigrante para mucha gente que la oye y además no es cierto, es un tipo muy astuto y por supuesto sabe que puede jugar esta carta de detener migrantes centroamericanos con tal de que lo dejen en paz los americanos y hacer su santa voluntad. Ahí incluiría yo un aspecto que creo que podría en un determinado momento hacer que se fijara en México por las consecuencias. El tema de la energía, de las energías renovables o alternativas, las empresas que han tomado riesgos en México, la distribución de combustibles, esta situación de regresarle a Pemex una situación prácticamente monopólica, la industria minera, los canadienses que tienen problemas ahí, de tal manera que esa presión de estos grandes grupos lobistas al presidente, la cuestión laboral de los demócratas, no podría en un determinado momento hacer que Kamala Harris, que no el presidente, que estaría viendo vamos a decir la parte geopolítica, estratégica, enfrentamiento con China, con Rusia, lo de Israel, etcétera, y que de alguna manera diplomática, vamos a ponerlo así, en un principio, presionaran o le pidieran, oye, hay que, hay una frase ahora en esta reunión, hay que respetar lo firmado en el T-MEC, que es lo que está violando de una manera ofensiva y burda el gobierno mexicano en esos temas. ¿No habría la posibilidad que los Estados Unidos volteara hacia México al ver lo que está pasando? Conservando lo otro. No, es evidente, Ángel, que de acuerdo con las reglas del Tratado de Libre Comercio versión 2, el T-MEC, por supuesto que hay la amplísima posibilidad de una serie de sanciones brutales contra México, de diversas índoles, todo de carácter económico, no solo en multas, sino también que nos empiecen a bloquear exportaciones, lo cual va a provocar un golpe brutal a la economía mexicana y debo ser más específico, a la economía de los mexicanos. Ahora, ¿qué tanto le interesa al gobierno eso? Pues muy poco, o más bien no le interesa porque no le entiende y pasa un poco como el bloqueo a Cuba o el bloqueo a Venezuela, la golpiza económica que sí se da con los bloqueos y con los embargos, la pagan los cubanos, pero ni a los Castro, ni a los Chávez, ni a los Maduro les importa eso porque siguen igual, no entienden la importancia del comercio, siguen con su filosofía de que la iniciativa privada es pecado y solo el gobierno es bien, hace bien, si es privada es malo, si es extranjera es peor y si es española, pues ya... No, 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 eso ya se la acabó, ya se la acabó. Entonces, siguen con esa mentalidad, con la española. Seguirán atacando la inversión privada, seguirán atacando la inversión extranjera, seguirán atacando la inversión, así sea americana, inglesa, española y creen que el remedio es tener más estado, es decir, creen que la salida para salir del hoyo es cavar más hondo, ¿no? Un poco lo que pasaba, esta no es que cuentan de la isla del Padre, no es la isla del Padre, está, Dios mío, donde están estos gigantes en... Ah, en la isla de Pascua. En Pascua, perdón, en Chile, sí, sí, perdón, me confundió, no conozco la isla del Padre, por cierto, pero bueno, en la isla de Pascua, cuando empezaron a tener sequías, empezaron a talar árboles porque hacían grandes piras en honor a los dioses pidiéndoles agua y mientras más árboles talaban, más sequía tenían hasta que se acabaron todos los árboles y murieron todos, ¿no? En isla de Pascua. Pues así están estos, creen que para resolver el problema económico hay que tener más Pemex, más grandes, CFE más grande, más burocracia, más ineficiencia y vienen más problemas y entonces cometen talan más árboles. Nunca le he dicho un presidente, este, se está contradiciendo. ¿En qué? ¿Dónde está la inteligencia del presidente López Obrador? López Obrador, perdón. ¿Pero en qué temas? Para ser específico. Es que tú dijiste hace 20 segundos que es muy inteligente. Sí, sí lo es. Pero estaba hablando de materia de la alimentación política. Matizo y corrijo. Así es. Así es. Sí, corrijo. Sí, corrijo, efectivamente. Es muy inteligente, muy perspicaz, muy astuto en términos políticos. Es un animal político. Es alguien que huele el poder y lo encuentra aunque sea debajo de una cornisa o de un social. Ahora sí. Y se lo come. No terminaste de contestar. No entiende, eso sí, o no acepta porque está cargado de prejuicios él y la gente que lo rodea y en general la izquierda latinoamericana bofa, digamos, esta gritona. están cargados de prejuicios ideológicos que no los dejan razonar. Y el prejuicio económico básico es lo que haga el gobierno está bien, lo que haga el sector privado está mal. Lo que haga el gobierno nacional está bien y si es sector privado extranjero está mal y van a atacar eso y por eso nos van a hacer pagar a todos los mexicanos las pérdidas de Pemex que son arriba de medio billón de pesos al año. Por eso. A ver. En esto. Bueno, tú no, Ángel, no, es que, perdón, no me terminaste de contestar de contestar. Correjo, es inteligente en el sentido que tiene una astucia política enorme, pero en términos económicos está dominado por sus prejuicios. Si gana la mayoría el presidente, llegaremos a ser, habrá autoritarismo en México. Yo creo que el voto del 6 de junio es o democracia o dictadura. Yo no me voy con el matiz de que punto ya. Pero está clarísima la señal, insisto, el presidente no nos engaña, cuando él dice que prorrogar el mandato contra la constitución no es reelección sino prórroga, pues claro que es una violación constitucional, lo está diciendo claramente lo que piensa él de la constitución. Cuando el líder de la Cámara de Diputados de Morena dice, bueno, está bien, ustedes en este debate del 97 constitucional o 94, ustedes tienen, ustedes nomás, los conservadores, les interesa el derecho y la constitución. a nosotros nos interesa la justicia. Con ese argumento de que la justicia que yo interpreto es la que vale por encima de cualquier ley, ese es el argumento, cuando se supone que mi moral es superior a los demás por encima del derecho, ese es el argumento de las dictaduras en todo el mundo. Sin duda. En todo el mundo, entonces, eso es lo que a mí me preocupa y yo creo que en política no tenemos derecho a ser ingenuos, así va a ser, sí vamos en ruta a ser como Venezuela y sí vamos más rápido que los venezolanos. No mames, no, yo no, yo paso. Yo no le hago, es que, ¿eh? Sí, claro, tú ve los síntomas de cómo se va deteriorando, el presidente ya controla todo el ámbito del ejecutivo y donde hay más poder en el ejecutivo, ¿dónde es? Hacienda. En el ejército. Ah, bueno, en el ejército, las fuerzas armadas. Y la tiene en, vaya, y metiéndole mucha lana. Sí. En fin. Luego, hacienda el dinero, el presupuesto. No se derriba ningún presidente si no hay apoyo del ejército. No se derriba. Además, ojalá no se derriba, pero es un tema. Ahora, yo confío en que el ejército mantendrá siempre su lealtad al país. A México y a la Constitución, porque es un ejército que nace de la revolución y entiende el valor de la Constitución misma y aunque hubiera algunos mandos o generales o mandos administrativos que quizá hayan sido tocados o puedan ser tocados por corrupción, en este hambriente de gran tentación al ejército, yo veo un ejército súper nacional, súper mexicano. Yo también. Y no aceptaría alguna vitraiedad, ni cometería una tontería. Ahora, ahí, en este ataque a... Perdón, a que no más completo, tiene el dominio del poder legislativo con una cosa que es vergonzosa. En nuestros tiempos, digamos, los críticos o el análisis político decían, bueno, es que los diputados son tan abyectos que no le mueven una sola coma al señor presidente. Y ahora no es la crítica la que lo dice. El propio presidente de la República dice, no le mueven una sola coma y no se la mueven. Luego domina el poder judicial, va contra los gobernadores y si hay alguno que protesta contra todo derecho, no sé si haya hecho algo cabeza de vaca o no, ya está determinado que no lo pueden aprender ahorita, ah, no, a fuerzas, orden de aprehensión. Mientras están levantando candidatas de la oposición en Valle de Valle en otras partes, asesinando a otras en Oaxaca. Pero hablando en español, a ver, yo estoy igual que tú, igual que tú. Yo, me vale madre si es culpable o no, cabeza de vaca. Es importante. No me interesa. Lo que yo entiendo básico es que ese problema cuando lo quisieron desaforar llegó a la Suprema Corte de Justicia, la Corte dijo, esa no es mi bronca, esa es bronca de los diputados locales de Tamaulipas. Los diputados locales de Tamaulipas dijeron, mi madre no se desafora. Se acabó la conversación. Al día siguiente, Monreal pues vamos a ir por él. El presidente, yo no soy hazme reír de nadie. Y la ley, papá. No, no, es una, por eso, no nos está engañando, nos están hablando con la verdad, les vale poco, la constitución y la ley no les interesa, es un asunto de poder y esa es otra razón por la que digo, no nos engañamos, si no paramos esto si vamos derechito donde está Venezuela. ahora, bueno, tú ibas a decir, Ángel, en este ejercicio de tratar de lograr el control absoluto, perpetuarse en el poder, si no puede de manera directa el mismo a través de interpóstita persona. Sin embargo, todavía yo siento que hay fuerzas que podrían en un determinado momento jugar un papel, si bien ahorita no están manifestándose, pero creo que el presidente está yendo más allá de toda prudencia, vamos a ponerlo de esa manera. Yo todavía pienso que los empresarios, los fuertes que serían perjudicados también en esta carrera del presidente, en un determinado momento siento que harían valer su fuerza, vamos a decir. Y en el caso del ejército, yo creo que soy de la idea de que las fuerzas armadas como garantes de la estabilidad y viabilidad del Estado, por más dinero que les hayan dado, en coyunturas como esa, las fuerzas armadas actúan como lo que son, el garante, el recurso último para mantener el orden constitucional. Hay un caso muy reciente, el de Bolivia, cuando obtiene su cuarta, su cuarto periodo, violando toda la ley, etcétera, y cuando están un millón ochocientos mil bolivianos en las calles, la orden de Evo Morales fue masacrar a la policía, a las fuerzas armadas y ahí sucede una cosa curiosa, el ejército y la policía les dice no y el que se va es usted y firmele aquí y se fue Evo Morales, siguió, hubo elecciones, etcétera, al grado tal de que está hoy una persona, vamos a decir, cercana a él pero con cambios cosméticos si se quiere, siento que en México por esa proximidad, por esa contiguidad geográfica, habría algo no sé si similar, pero si bien ahorita el presidente Biden está con el problema migratorio, las cuestiones geopolíticas, pero hay áreas que usted conoce perfectamente, en la CIA, en el Departamento de Estado, en la Agencia Nacional de Seguridad, que serían las partes que no cambian, vamos a decir, quizá cambie el responsable, pero ahí hay personas que siguen de manera sistemática, permanente, la situación política de México. Ángel, yo honestamente, déjame serle al abogado del diablo, está bien, está bien, está bien, lo digo con todo respeto, yo conozco empresarios mexicanos, como tú bien dices, súper valientes, y que por supuesto ni son dejados y en las peores circunstancias hoy siguen comprometidos conmigo, pero la gran mayoría no son así, la gran mayoría, incluso los granadores son bien sacatones y están pensando más en su dinero y ni siquiera pensando bien, porque no ven el riesgo que se viene sobre su dinero, sobre su patrimonio, su ranchito, quién sabe dónde, y a la hora que dice organicémonos para enfrentar esta dictadura que se viene, te dicen, échale ganas, y cuentas lo que se ofrezca menos de dinero y ni un centavo, ni un centavo, y sabes qué, son bien sacatones, nomás dice el presidente les suena los dedos y ahí están tragando tamales de pibil o de chipilín chipilín en palacio, con todo respeto son bien sacatones y grandotes y así, muy elegantiosos, ilustrosos y labiosos, no van a hacer lo que les corresponde, el ejército ya ha dicho que está en condiciones muy difíciles, no pongamos en el predicamento al ejército de tener que decidir ellos, porque no son jueces que es constitucional o no, ellos van a obedecer las zonas del presidente porque son verdaderamente leales al presidente y a quien siguen reconociendo como la institución más importante del estado mexicano, pero no los pongamos en el predicamento de cuándo pueden obedecer o desobedecer una orden, los gringos, yo ya te dije, están ocupados por no decir que en la luna, ¿no? ¿Quién va a detener esto? Tenemos que ser los ciudadanos de carne y hueso y los de a pie. Yo creo que en ese sentido no hay duda, coincidimos totalmente. Y hay otro factor, Andrés Manuel sí tiene mucho apoyo, entonces no pensemos en esta utopía de que un día va a llegar un día súbito lleno de luz en que la gente se levanta y cae el gobierno, no va a ser así porque tiene apoyo y gente muy violenta que la está polarizando. Y además ganó legalmente. Estos que hicieron frena, que dijeron vamos a juntarnos en el Zóculo y como hicieron en Yugoslavia hasta que caiga, pues no es así compañero, se vistieron como de lobo feroz y fueron a soplarle a la casita de los puerquitos. Gilberto Lozano se me echaron encima. No, 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 la verdad es que no es así. A mí también. Requerimos una organización ciudadana permanente, estructurada, disciplinada con parámetros éticos y dispuesta a organizar y lucharse, no para el 6 de junio, eso ya estamos tarde, para los próximos 10 años. 24, 27, 30. Porque si no paramos con una mayoría opositora a Morena este 6 de junio, esto se va a exacerbar el poder presidencial que es un veneno para quien gobierna. Yo estuve ahí y vamos a tener que ponernos para una década más de oscuridad en México. Sí, verdad. El problema es qué pasó con Venezuela. Chávez gana en 97, 98 democráticamente. ¿Qué hacen los grandes capitales? Uno, a Miami de volada. Otros, los de la lana y algunos de los medios, igualito que aquí, se arreglan rápido con Chávez en temas de lana. El resto de la gente, profesionistas, empresarios, grandes, pequeños medios, que se la viven criticando con toda razón la burocracia, la corrupción de los partidos políticos. Copey de Venezuela, de la línea un poco del pan aquí, Social Democracia de Venezuela de la línea del PRI-PRD, colapsaron por corruptos, por ineptos, ¿cómo están haciendo los partidos políticos tradicionales aquí? Pero es, pasaron 10 años sin que nosotros viéramos, hasta 2008, 2009, salió un Capriles, salió un Lopoldo López, una Lilian Tintori. ¿Qué pasó toda esa década en Venezuela? La sociedad civil se quedó dormida, esperando que si los gringos, esperando que si el ejército, diciendo, Venezuela no es Cuba, y esas. Es peor. Nosotros no podemos esperar 10 años, eso es lo que quiero decir. Ahorita tenemos que organizar. Un poco la lógica de México Libre era esa, ¿no? Ajá. Ahora, hay una serie de actores que, conociendo la gravedad de lo que está pasando, se pliegan por miedo, por abyección, y pongo el ejemplo de hoy. Banco de México. El presidente, en una expresión total de ignorancia, le reclama anteayer a la Junta de Gobierno o al Banco de México, él no distingue, que no le dieron remanentes. A las otras administraciones sí les dieron, pero a nosotros no. Como si la fijación de a quién le dan o no remanentes fuera una decisión a contentillo del gobernador o de los subgobernadores. Pero ayer se va, que rindan cuentas de qué hacen con las reservas, qué están ahí, cuánto nos cuesta. No tienen la menor idea, pero lo que no me sorprende eso, lo que me sorprende hoy es una posición del secretario de Hacienda, donde dice Banxico... Nos acaban de saludar, perdón, desde Chile. Ah, muy bien. Saludos a Chile. Hola. Muy bien. Perdón. Donde dice Arturo Herrera, Banxico sí pudo haber dado un remanente al gobierno federal. Dice uno, a ver, hay toda una normatividad, está establecido en la ley de Banco de México el reparto de los remanentes. ¿Por qué el secretario, conociendo de política monetaria, hace esto? Abyecto, temeroso, cobarde, quién sabe. Pero resulta que así está todo el gabinete, prácticamente. El que no quiso, se fue. Ursúa, por ejemplo. ¿Qué podemos esperar? Muy valiente, yo creo. Así es. Así es. Y el papel que está jugando en sus colaboraciones, por ejemplo, está contribuyendo a aclarar el peligro y a avisarnos del peligro. Pero, ¿qué podemos esperar con un gabinete así y con un gobierno o con un gobernante así, de este? ¿Durará siempre este gabinete? Sí, es un poco aquella anécdota del rey que iba desnudo, ¿no? Correcto, así es. El rey iba desnudo en la calle y nadie le decía, oiga, ¿cómo está? Ah, porque alguien llegó a venderle un traje de un traje de grande que solo el poderoso lo podía ver y que la gente tonta e incapaz no lo veía, entonces era invisible. O cómplice, claro. Entonces ahí iba el rey con su traje, él no lo veía, pero dice, no vayan a decir que soy un bebé. Entonces voy vistiendo mi traje y todo ay, qué bonito traje, hasta que un chavo le dice, no, este, niño, oiga, el señor va desnudo, ¿no? El rey va desnudo, va bichi, diríamos en su honor. Y bichi, exactamente, sí decía el maquillo también. Sí. Y lo que pasa es eso, son empleados serviles, esa es la verdad. Mire, para explicarle un poco al público, bueno, se sabe, pero recordar un poco, qué es un remanente o qué es, cuando el Banco de México compra dólares caros, por ejemplo, a 22 pesos, si al final del año el dólar vale 25 pesos, tiene una ganancia, un remanente, que es decir, tres pesos por cada dólar. Se lo puede quedar el banco o se lo puede entregar al dueño, que es el gobierno. Pero al revés, ¿qué pasó en 2020? El dólar empezó muy alto, de hecho, en febrero llegó a, o en marzo llegó a tocar 25 pesos por dólar, y hoy está a 19. O sea, probablemente Banco de México perdió dos pesos o uno por dólar en sus reservas, no solo no hay remanentes, hay pérdidas para el banco. Es más, con el uso de los remanentes que hubo, pocos, ni siquiera alcanzó a reponer totalmente la reserva de capital, no le alcanzó a Banco de México. Claro, hubo pérdida, al contrario, el gobierno tenía que inyectar. Exactamente. Pero además, este gobierno ya se tragó los fideicomisos. Los 500, no, pero espérate. Los fondos de estabilización. Les dejaron, desde ti, tú fuiste Enrique, tú y Enrique, le dejaron 500 mil millones en efectivo. En fondos de estabilización. Y se los chingó en un año, en nada. a eso de quitarse los fideicomisos, por ejemplo, el fondo de desastres naturales que desaparecieron. No, hubo, acabo de estar en Yucatán, hubo el año pasado tres tormentos tropicales, dos huracanes, la gente en algunos poblados con el agua hasta el cuello. El fondo de desastres naturales, no, no era dinero del presidente, era dinero de esas mujeres indígenas de Yucatán y Quintana Roo, que ya no tuvieron para reponer su casita y sus muebles. Ese dinero era de ellas y se lo clavaron. Los niños con cáncer que se han muerto por falta de tratamiento, al quitar el fondo de enfermedades catastróficas y el seguro popular, les quitaron el dinero. Y el dinero no era del presidente ni del, ¿cómo se llama este de Hacienda? De Arturo Herrera. Arturo Herrera. El dinero no era de los señores, el dinero era de los niños con cáncer y sus papás que se murieron a los niños. Y el dinero de las mujeres con cáncer de mamá, todo eso se lo han clavado. Esa es la palabra. Se robaron el dinero de los medicamentos para caprichos electorales del gobierno. Y la verdad es que por ahí no va a venir la solución también. Otra vez, tenemos que parar a los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando estaba, me encargó don Luis Álvarez que formara una organización de jóvenes en el PAN, cosa que me da flojerita, la verdad. Pero bueno, luego me entusiasmé. Pero no teníamos presupuesto, era muy mística la cosa, ¿no? Al chavo que llegaba a decir, oye, ¿cuándo nos van a dar diputaciones? Y no, aquí. Aquí no venimos a pedir, sino a dar. Aquí lo que debemos ofrecer es una trinchera para luchar por la patria. Esa es tuya. ¿De la quedó? Sí. Entonces poníamos ahí en quermeses, en el ángel de la independencia cuando hacíamos festivales, etcétera. Teníamos entonces un puesto, una tienda de campaña grandota, y que decía, ven a conocer a la persona que va a salvar a México. Y cobrábamos un peso. Ya entraba la gente y era un espejo de este grandotote de cuerpo entero, ¿no? Buena, bien. O ya en nuestro tiempo diría de puerco entero, ¿no? Bien, bien. Y ese eres tú. Y yo creo que hay que organizarnos. Y así decirle a la gente que ahorita mismo, que a la hora que termine, se ponga a revisar su WhatsApp, le pregunte a todos sus contactos si va a votar y por quién. Y acabados sus contactos de WhatsApp, los de correo electrónico, y si no, que salga al vecindario a tocar y a darle, porque si se viene, o paramos ahorita, no lo vamos a parar en diez años, por lo menos. Sí, yo quiero decir esto y se los quiero decir a ustedes. Si llega el escenario que dice el presidente Calderón, es de su culpa, ¿eh? Mía no va a ser porque yo voy a ir a votar, pero va a ser de su culpa. Si no salimos a votar, nos va a llevar el carajo. Y nada de que me fui a Acapulco ese fin de semana, y a Valle de Bravo, y que... Ojo, en un día, en esencia, por lo que saco de conclusión, van a decidir diez años. Así es. Diez años de bienestar y de democracia, o diez años de dictadura, porque ya empezó. Ya el presidente Calderón acaba de dar muchísimos ejemplos. Tienen que salir a votar. Se está jugando la democracia y mandar al carajo a Morena. Lo tienen que hacer. Si no lo hacemos, no lloremos después y digan, hay hijos, ¿para qué me fue a Acapulco? Sí, no. Porque no es cierto que vayan allá en Valle de Bravo a una casilla especial. No va a haber boleto suficiente. No hay, no hay. Hay que estar acá, aquí en su casa, donde usted eline. Las casillas especiales es en las presidenciales. En estas intermediarias no hay casillas especiales. No sé si vaya a haber, por cierto, por circunscripción, pero aquí no hay que hacer esto. No hay casillas especiales. Y en el caso de las gubernaturas, sí hay casillas especiales, porque es la elección del ejecutivo. Pero en lo que se refiere a legislativas... Sí, no, tienes razón. Oye, tú compraste, voy a cambiar el tema, ya me acuerdo que tú compraste el avión. Sí, el avión presidencial. Y te voy a decir porque, primero... No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya... Y muy viejo, sí, sí. No solo eso, era un avión que tenía por lo menos yo creo que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento en frente del asiento donde yo iba, contra, de espaldas y del lado derecho del pasillo, había un asiento que despegaba el avión y se recorría. Y yo cada vez que bajaba, oiga, capitán, ahí le encargo, arreglen el asiento. No, sí, señor presidente, para la moxión. Y al siguiente vuelvo... Entonces yo le decía al pasajero que iba ahí, mira, me dicen que es lo único que le falla al avión, así que no te... ¿Cómo vas a saber? ¿No? Aparte el aire y condición ya no funcionaba. El avión era incapaz de volar sobre ningún océano. Tenías que ir a las Baleares... Ranchando. O a Canadá o a Alaska. Sí, es cierto. Pero olvídate de eso, que es un tema de comunidad en comunidad. El avión se volvió algo peligroso. Y cuando se mueren, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, el secretario de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, esto es muy raro, pero ya pasó, y dos años después, se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo, y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga en ese avión que es una cafetera. Y entonces me preguntan, me insistían mucho, y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro. La verdad, mucha gente, incluso aunque la maneje el ejército, que manejó la compra ahí, no puede haber posibilidad de un milímetro de corrupción. Entonces le encargué a Pepe Mil, que era secretario de Hacienda, y encuentra una oportunidad. Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones, entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión, que es un avión que además ahorra enormemente en combustible, es el más eficiente y más económico en mantenimiento, es el que, en fin, una serie de características tecnológicas muy, muy convenientes. Entonces, dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico, que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla, o sea, como en las lecherías de Conazupo, mete la cubeta allá al mecate y a ver el concluido, y así fue. Y todavía nos llegaron con un precio que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues mejor no. Y entonces, la propia Boeing vino con nosotros, dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado Dreamliner, que es el que usamos para los ejecutivos y además el que se usa de muestra, es como en las agencias de coches, siempre hay un carrito que lo tienen para el desgaste, ¿no? Es cierto. Ese avión es el que se compró que fue 60% más barato que el precio de flotilla, un avión usado. En realidad, el precio que nosotros pagamos fue como de 103 millones de dólares, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue a condicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinil o pudo haber puesto puertas con chapa de oro. Ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento de rechazo a lujo y a la frivolidad, que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado. Llegamos a un exceso de frivolidad increíble. Entonces, todos esos detalles que lucen convenientes en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si alguien quisiera atender contra la seguridad del presidente en uno de sus aviones? O un pequeño detalle, ¿dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? En la salida de emergencia. En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y llegar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que lo agarran y lo sueltan? Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El pueblo presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin. El presidente estaba tomándose fotos en el aeropuerto cuando empieza el operativo. No está enterado de lo que está pasando en el país. Va en el avión. No está enterado de lo que está pasando en Sinaloa. Aterriza en Oaxaca. Sigue con las fotos. Tres horas después te dicen, oye, agarramos hace tres horas al hijo del Chapo. ¿Qué hacemos? Pues inmediatamente hubiera dicho, tráiganselo, saquen, lo que sea. Pero ahí, pues en tres horas se le arma el cotorreo aquel y yo no sé y yo no sé quién estuvo atorando la decisión. Total que cuando al ejército le dicen ya libéralo, pues ya es demasiado tarde porque ya está copado el ejército. Ahora, yo conozco al ejército y por favor no lo menosprecien. El ejército da una captura y puede ser la extracción en cuestión de minutos. En fin, esa es otra historia, pero mi punto es el presidente de México tiene que estar siempre comunicado y seguro en cualquier momento 124 horas al día para tomar decisiones. Esa es la historia del avión. Tú me preguntas ahora, igual no lo hubiera comprado y me hubiera ahorrado todo eso, pero la verdad es que se necesitaba. Podemos decir demagógicamente que ahora sí que para qué usa Suburban, se presenta, pues que se vaya en bicicleta también, ¿no? Claro, él no lo usa porque tú lo compraste. A ti te tiene un odio y un resentimiento gruesísimo. Pues a lo mejor ojalá eso pase, ¿no? Porque pues este, pero qué necesidad como dice mi paisano Juan Gravielma. cuando ya fuiste. Sí, pero este, por dos cosas, una, y ahí le concedo parte de razón, yo mismo no he encontrado ese equilibrio, lo reconozco, pues quizá no le guste que un expresidente participe en la opinión pública, por eso también fui un poquito renuente aquí en aceptar esa entrevista porque ya sabía que me iban a sacar hasta la sopa a par de nosotros. Pero, pero, me cuido de eso y además porque en la vieja cultura priista los expresidentes no hablan, están como muertos. Sí, sí, yo no vengo de esa cultura, yo vengo de una cultura que mi padre me enseñó que era un deber ético con la patria participar en política y no tenía que ver con el puesto que ocupas o el que has ocupado. Todos debemos participar en política desde el empresario más prominente hasta el campesino más humilde y la falta de participación y la falta de participación ciudadana es lo que tiene a México en el hoyo y yo ese DNA ético en política lo sigo teniendo aunque haya sido presidente yo no me entiendo Carlos Ángel no me entiendo sin participar no me entiendo lavándome las manos frente a la tragedia del país yo quiero opinar yo quiero participar yo digo tuve esta experiencia la regué en esto acerté en esto otro hagámosle por acá pero no puedo quedar callado entonces por esa parte a lo mejor tiene razón a lo mejor tengo que estar callado como expresidente ya no acabo de entender y la otra razón pues es porque le gané le gané la presidencia en una campaña dura pero se la gané y se la gané limpiamente no ha habido y ve lo que dice Luis Carlos Ugarte y mucha gente no hay una sola ahorita yo exijo que me den una sola prueba del supuesto fraude que se cometió ninguna inventó ese día que él me había ganado por 10 puntos en las encuestas mentira su propia encuestadora Ana Cristina Covarrubias en Paz Descández reconoció que esa misma noche yo iba un punto arriba de él en las encuestas en sus propias encuestas luego que estuvieron sacando boletas que le favorecían a él para favorecer mentira su propio representante de Casillas en Salamanca habló señor presidente o señor candidato usted miente yo soy representante del PRD fui orgullosamente representante suyo y lo que estoy haciendo es sacar boletas de diputados que están mal a la de presidente pero contamos varias veces y aquí Calderón ganó y de ahora en adelante usted me ofende diciendo que yo estoy haciendo trampa yo vine a defenderlo a usted y luego se inventaron que un fraude cibernético pura madre bueno la verdad es que yo les voy a decir nunca lo he dicho ni a mis amigos pero bueno tú estás acá yo le hice la campaña a Roberto Madrazo ay no digas eso si lo dijo no ay niño no Roberto mi brother yo lo sé yo lo sé y eres muy bueno además a mí me hubiera gustado tenerte te iba a ayudar y hay cosas en las que ha sido muy generoso además sin cobrar darle muy buenos consejos bueno incluyendo en esta campaña que nadie hizo caso de lo que nadie verdad sabes quién ha usado el salvemos a medio yo lo he usado porque tuve lo bueno no sé si algún publicista que yo conozco exacto bueno les voy a platicar algo que no sabía ese día que ganaste esa noche ese domingo yo estaba con Roberto y estábamos estaba el presidente del PRI éramos como 10 gentes 8 gentes no éramos muchos y le hablaron del PRD a Roberto para que Roberto avale el fraude tuyo se lo pidieron yo lo oí nadie nadie me mintió o sea yo lo oí y les digo no 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 fraude a México nunca dice Calderón ganó y yo lo voy a apoyar de que ganó no que mira porque entonces hacemos elecciones nuevas y no no o sea que avalar la versión de que había venido fraude y Roberto dijo no fue la intervención de Roberto Madrazo independientemente de las discrepancias que hemos tenido también muchas coincidencias fue muy valiente de los PRIistas yo la oí yo la o sea no me la cuento no sabía yo eso no sabía yo pero te la creo nadie sabía porque yo estaba incluso para la toma de posición si el PRI no va a San Lázaro no se hubiera integrado a Cuba no habría que recurrir a los otros recursos pero no incluso ni eso Ángel fíjate entonces había una disposición constitucional que decía si el presidente no se presenta al congreso o no hay sesión entonces se nombra un interino eso es lo que buscaba Andrés Manuel terrible y sin la participación del PRI ahí con toda la violencia la forma como entraron tras banderas etcétera evidentemente la institucionalidad triunfó ahí pues que oye ya pasamos de cuatro mil o vamos cayendo no hombre falta poquito para alcanzar y hay otra cosa que no dijo usted ahorita cuando dice de participar en política pero además es cuestión también de que tiene usted que trabajar para sobrevivir sí claro y por cierto se vale yo doy conferencias así es el que quiera a los empleados a los clientes se les da el CFDI con los condientes Ángel también da conferencias yo doy conferencias si nos quieren a los tres también vamos a los tres juntos hacemos shows compartidos la verdad es que no hacemos ir con tres no tenemos bronca y si quieren a Javier Lozano también también hacemos conferencias sí pero se trata que nos paguen no que nos no un saludo muy cariñoso a mi que digo Javier pero es importante ese pues no vino porque está en ah se fue a Sonora al Borrego en la alianza que bueno pues saludos allá a Javier Lozano sí 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 pero la verdad es una conferencia para chambear porque si este oye a mí me fue re mal en la crisis la verdad en la pandemia no 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 porque todas las empresas dejaron desde el que lo oye que dirá dejaron de llevar a sus clientes sí es cierto sí a Vallarta y también con la cargada con la embestida que dio el presidente contra las empresas no 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 pues ya las empresas nos interesa mucho una opinión tuya pero mejor no oye y te quitaron el sueldo finalmente de expresidente ah no claro pero además yo ya donaba mi pensión así es varios años antes de niños niños con cáncer una opción que se llama aquí nadie se rinde ah que bien que es gente muy valiente dirigida por una mujer que incluso perdió a un hijo suyo con cáncer y que tiene bueno y tiene embajadoras como Ana Claudia Talancón que es una mujer extraordinaria y muy guapa en fin pero este yo donaba toda mi pensión a niños con cáncer se la quitaron y no es cierto que eran quien se cuantas cifras decía no 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 eso es una falsedad total una cosa increíble ahora la verdad es que si necesito trabajar y y y y es un poco este dilema no muchas empresas que me hubieran contratado para una asesoría o algo pues tan asustadas claro no le hace yo hay que seguirle si los niños con cáncer no se rinden pues aquí nosotros estamos y eso es eso es importante el hecho de que un expresidente tenga que trabajar para apoyar a los suyos y sobrevivir es un detalle es un detalle lo hace así es efectivamente entonces la verdad es que tenemos no sé una actitud yo no sé si llamarla envidia social o algo mezquindad como sociedad que si no que si porque no trabaja es que robó y si trabaja es porque es puro cuento está haciéndole porque es un tonto dice uno como diría ahora sí el clásico ningún chile les embona oye pero en mi caso también hay un odio sembrado no así es me duele mucho me hacen una serie calumnias de ofensas que este esa cuestión que me parece a mí pero lo peor la guerra de calderón también y que es difícil de explicar no 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 pero además pero cuando les digo yo a ver sabes tú quién le pidió al presidente calderón que lo apoyara ante la situación el hijo de cuauhtémoc cárdenas cuando era gobernador además yo creo que es una gran persona y que es jefe de asesores de Andrés Manuel ahora yo les digo por qué no te documentas por qué no ves la historia y la revisas e insisto ángel el estado tiene que defender a las familias incluso con la fuerza pública punto el bien público por excelencia es la seguridad en su patrimonio y en su persona de los gobernadores entonces es muy barato es muy fácil porque los populistas tienen eso el populismo es prometer soluciones sencillas a problemas que no tienen soluciones y eso es pues yo abrazos y no balazos las chanclas si tienen efecto bueno si ustedes no vieron ese video de la señora que tiene una chancla así como si fuera así es no está buenísimo así es la señora chanclea no 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 es a ver si lo pasan yo quiero ver pero la verdad es que eso eso que pasó en Aguililla de que el gobernador no pudo llegar a la plaza tuvo que llegar con un helicóptero del ejército porque estaba bloqueado toda la región por criminales y cuando se le dice al presidente usted va a mandar al ejército a Aguililla no esto hay que resolver por el diálogo ¿cuál diálogo? si esa gente está extorsionada le sacan lana le secuestran hijos hay un video yo tuve suerte o la coincidencia de que me encontré al presidente López Obrador en el aeropuerto de Los Cabos hace dos años nos saludamos muy cariñosos nos dimos el abrazo de Acatempan todo muy bien ya no está en la sala de espera el presidente ahora llega por abajo del avión en un camioncito del aeropuerto nada más para subirse ya no y ahora mira yo creo que eso está si va a tomar avión por lo menos que lo protejan y que protejan a la gente que está ahí pero ya adentro la verdad es que el avión presencial se está deteriorando va a perder las licencias de vuelo y eso va a ser una pérdida multimillonaria para el país ahí está el anuncio a ver no creo que ahí sí a ver dale 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 play ahí va la señora persiguiendo a la hija que alguna cosa hizo saca la chancra el instrumento tía apunta y ay latinó es un tirazo es un pase la debían de contratar ayer en fútbol americano buenísima buenísima los vaqueros a ver si ahorita la repiten porque si está sensato te fijas dura como medio minuto la trayectoria calculó la parábola la parábola la parábola calculó la velocidad ingeniero del poli así diciendo y va a bajar la velocidad así como del poli usted es del poli matemático con razón con razón con razón pero mira va la parábola sube llega al punto de inflexión va bajando agarra no 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 eso sí si así fueran los bueno ya también está prohibido eso de la chancra estás de acuerdo así claro no no y qué bueno a mí sí me mi mamá de repente sí sí me dio somos todos producto de la chancra hay mucha gente que está preguntando que qué opinas lo de García Luna sí o sea pues mira si García Luna ya lo están declarando culpable sin 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 juicio ni nada así es bueno pero aquí todo lo que estoy viendo es que ya es que que ya es corrupto García Luna no mira primero o sea es lo que hay mucha gente porque ha sido ya condenado previamente sin juicio por lo menos mediáticamente primero si García Luna hizo algo no sólo traicionó la confianza que yo pues tené sino todos los mexicanos y que lo castiguen con todo el peso de la ley segundo también tiene en su beneficio lo llamado beneficio de la duda que lo juzguen quién lo acusa cómo lo acusa y de qué ha pasado un año y medio un año y medio sin que empiece su juicio lo cual me parece una arbitrariedad y dicen por ahí es que tenemos un millón de pruebas y evidencias contra él de documentos bueno pues no no digo que no les crea pero por qué no van sacando unas 20 más o menos buenas para ver de qué realmente se le acusa se le acusa por ejemplo de las pruebas que yo he visto es de cosas que se fueron generando como pruebas muchos años después de que fue secretario una la acusación de rey zambada el hermano del mayo diciendo que le dio dinero incluso antes de que yo fuera presidente bueno si es así que lo pruebe el señor ahora resulta pero el rey zambada ese señor nosotros lo atrapamos yo lo extradité imagínense si hubiera sido un niño de complicidad pues ni siquiera lo detienes no Vicentillo también el hijo nosotros lo atrapamos los Zetas el tema de la Barbie también todos esos zampones que ahora para que le reduzcan la pena andan haciendo acusaciones de bladas pues este nosotros los atrapamos a ver espérame déjame decirte ahora había pues si había versiones y siempre encontrarás versiones de que un funcionario u otro están apoyando o coludidos con la criminalidad ahorita mismo no hay versiones de que están coludidos con la criminalidad unos y otros cuando hay una evidencia firme por supuesto que procedes pero si es una cosa de versiones chismes y rivalidades en el caso de Genaro ni había evidencia firme ni había testigos confiables y lo que si había era un aval clarísimo de las agencias americanas de la DEA del FBI del departamento de estado de los propios embajadores de Estados Unidos que nunca hicieron un señalamiento explícito o claro incluso a pregunta expresa había un aval de las agencias mexicanas porque Genaro yo lo conozco como presidente electo está dentro de la procuraduría del general Maceo de la Concha primero y luego de Cabeza de Vaca trabaja con Fox venía del Cisen en fin entonces así fue y así es y yo espero que tenga un juicio justo y si es culpable que lo castiguen aquí hay una y si no también ya que claro por qué no lo juzgan ya de una vez a ver es que esa es mi pregunta también le dieron dos premios importantísimos del gobierno gringo no muchísimos reconocimientos pero no pero de los cabrones uno del departamento de estado no sé qué o sea le dieron dos cosas de reconocimiento muchas pero mira yo lo juzgo por lo que yo veía en la práctica primero si era un funcionario comprometido en la lucha contra el crimen porque era un equipo era un buen equipo o sea defensa marina seguridad pública y PGR dimos la mayor batalla que México ha tenido contra el crimen organizado y el narcotráfico de hecho hasta eso de eso me critican y dos la verdad es que yo lo veía en su interactuar con otras agencias el contacto del FBI de inteligencia pues era el área de Genaro y gobernación el CISEN de hecho nosotros atrapamos a un terrorista que tenía planeado su grupo terrorista asesinar al que era embajador de Arabia Saudita en Washington y se metieron a través de México ese embajador por cierto hoy es el ministro de relaciones exteriores de Arabia Saudita que tiene que jugar un papel fundamental en paz en Medio Oriente ese es otro tema con la DEA pues era asunto de todos los días el intercambio de datos la información para capturar criminales se formaba en esos círculos de confianza entonces pues así fue ahora insisto si hay algo que se le tengan que recriminar duro con ellos pero tampoco voy a aceptar que a mí me anden inventando historias como las inventaron gente muy irresponsable yo siempre he vivido en la casa donde estoy bueno desde el año 2000 hemos vivido con Margarita mi hipotromina ha sido público mis declaraciones patrimoniales siempre han sido públicas desde que nadie te friega de corrupto ni nada no te angusties no no me angustie pero la verdad es que me da coraje pues no sé es el punto y este y si me duele me acusan de otras cosas que me dan mucho coraje también por ejemplo esto del supuesto alcoholismo mío y todavía hay gente que dice sí pero eso que tiene que ver no importa pues no lo soy por supuesto que me gusta y disfruto estar un buen vino con mis amigos y me gusta cantar de hecho me gusta la trova cubana y ahora soy más bien de Joaquín Sabina y me gustan los mariachos etcétera pero definitivamente yo rato cualquiera que nos echémos una competencia lo que quieran mira yo cuando fui presidente crucé a nado la bahía de Acapulco sí dos veces todavía el año pasado me eché cien kilómetros ahí de Acapulco a San Marcos en bicicleta ahorita traigo lesionada la pierna que me rompí un ligamento jugando fútbol y no acabo de quedar bien eso me he hecho ganar peces etcétera pero yo honestamente considero que gozo una buena salud física y me parece que ha sido una infamia terrible la que me han hecho a la mala el propio que la hizo un periodista de cuyo nombre ¿para qué nos acordamos? ¿no quiero acordar? sí era Federico Arreola un día que nos echamos un entre muy fuerte mediáticamente me acusó a la mala de que yo era un alcohólico y de ahí nació toda esta versión meses después él reconoce públicamente y le reconozco ese gesto es decir yo inventé esa calumnia contra Felipe Calderón no es alcohólico o no me consta y lo hice porque él me había difamado no quiero decir que fue lo que yo comenté porque entonces voy a decir que lo voy a volver a difamar pero la verdad es que fue un invento ya reconocido por el autor y esos hijos me molestan no debiera molestarme porque encuentro muchos chavos que dicen si que ella pues que no lo soy pero bueno dejemos ese punto es una tontería ¿no? pero este como ha habido presidentes que les inventan homosexualidad etcétera claro a mí no me lo inventan porque eso como ya está políticamente correcto y quizá vaya a ser obligatorio entonces no vaya a ser no va a ser este pero lo que me gusta en eso me da mucho coraje no es cierto pero bueno si tampoco me hago el no sean hipócritas tampoco ni yo no lo soy ¿no? pues por supuesto que usted dijo una vez soy un pecador estándar sí aunque me fusilé esa frase en general de decirlo esto fue de un hombre que yo admiré mucho uno de los mayores intelectuales mexicanos y no te agarra las brazos Margarita por esa frase es de Efraín González Morfín un tapatío que fue candidato a la presidencia en 1970 brillante que hablaba con mucho idioma era un tipo de inteligencia brillante prometido en paz descanse pero esa frase es de Efraín soy pecador estándar yo la agarré porque además si somos yo si lo soy por lo menos el que esté libre de piedras que arroje el primer pecado decía él seguramente a Maquillo a Maquillo lo mataron o fue un accidente de coche yo no sé la verdad no sé mira la versión que yo tuve es que fue un accidente luego ahí muchos de los hijos tienen versiones y evidencias distintas prefiero decir que no sé me parece que si creo que la posibilidad de matarlo cuidado hubiera sido más propicia este que un accidente de carretera pero la verdad no sabemos porque entonces se mataba gente eso sí es cierto lo que sí puedo decir es que los accidentes tanto de Juan Camilo como de Play claramente fue un accidente sí yo creí que era un sabotaje sobre todo el primero porque todo iba Santiago Vasconcelos ahí pero ya investigando fue un claro error del piloto que no estaba preparado para volar ese avión y mira lo que es la tragedia cuando yo llego al gobierno le doy la instrucción a todo el gobierno nosotros vamos a jugar con las reglas cero favoritismos como se dice by the book y este y así fue entonces llegan a gobernación y se encuentran un avión ejecutivo un Lear Jet 45 que es que era para tareas de seguridad y observación por la manera el avión ejecutivo del anterior secretario de gobernación o del anterior anterior este y pues que se hace pues entonces pues no sé pues vamos a licitar la operación y mantenimiento del avión y la licitan by the book o sea se licita se registran empresas se registra una empresa cuyo dueño es un ingeniero que tiene una concesión de mantenimiento del Lear Jet en el aeropuerto de Toluca entonces técnicamente el mejor calificado y registra una plantilla de pilotos super calificados y además ofrece o da la mejor propuesta económica pues gana el concurso claramente limpiamente claro pasa el tiempo este tipo quita toda la plantilla de pilotos y va a contratar oye Carlos tengo un vuelo el jueves ¿cómo andas? y oye Ángel ¿cómo andas? no le digas y ese piloto que contrata en ese día es un tipo que no tiene la experiencia pide permiso para entrar al cono de aproximación de la Ciudad de México se le pega a un Boeing enorme que llegaba de Buenos Aires de Aeroméxico y así la estela la turbulencia de estela que es como las lanchas ¿no? que salen todo el camino atrás agarra el avión a 500 metros sobre tierra arriba del edificio Omega lo voltea todavía se oye al copiloto que tenía más experiencia decir déjamelo 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 y jala el avión al jalarlo lo precipita más a tierra finalmente lo logra voltear pero es cuando ya están impactando terrible ¿y Moreno va ya? pues no ahí sé que hay varias personas detenidas pero sé también que es por errores en el mantenimiento del helicóptero la gran pregunta es si esos errores fueron deliberados o no y no sé pero lo que sí me parece una infamia es el trato que se le dio desde la presidencia de la república a la gobernadora que ella era el personaje importante ahí en ese momento y lo que dijo el gobernador de Puebla que dijo que Dios los castigó de veras que estamos llegando a niveles de y ese es otro problema que no lo tocamos ahorita el nivel de perversidad bueno simplemente veamos los gobernadores de Morena Cuitláhuac García Cuauhtémoc Blanco Miguel Barbosa dice uno no es posible que alguien caiga a esos niveles es decir hemos visto cosas en la política mexicana duras groseras en los años del dorado autoritarismo pero lo que estamos viendo con estos personajes de Morena el papel de Monreal ahora un hombre que presume de su doctorado en derecho constitucional diciendo y vamos a desaparecer los poderes cuando la única tarea del Senado es reconocer o constatar que los tres poderes no están operando eso es lo que hace el Senado no se utiliza el poder para asustar así es dice uno o al menos en aquellos años había formas había se cuidaba eso hoy es una cosa casi cavernaria el uso del poder a ver nada más una pregunta ¿quieren que sigamos? si ya te contestaron que si ya contestaron que si porque ya llevamos un aula 40 no más de 20 mil personas más de 20 mil bueno si quieren seguimos yo feliz porque tengo un amigo yo a lo ratito voy a tener que ir a chambear ¿tienes conferencia? no pero tengo que preparar un memo como dicen así es sí sí bueno ya seguimos gracias ya te jodiste perdón señor presidente por cierto estuvo con nosotros ah sí hace mucho que no lo veo pero bueno ah que estuvo simpático simpático bueno y el futuro ¿cómo lo ve presidente? espérame perdón perdón porque me gustaría cerrar con esa pregunta es que están preguntando muchísimo muchísimo sí sí ¿a quién le va a cantar López Obrador? usted es el culpable ah pues al villano favorito que soy yo no de la línea 12 pues seguramente voy a ser yo el culpable pues usted es el villano favorito del presidente ¿no? ya está la respuesta no yo yo creo que bueno es evidente no sé quién pero yo creo que el presidente tiene una tendencia de cubrir a su gente porque que yo sepa no ha sancionado a nadie a un casos tan evidentes de corrupción como los que hemos visto de Bartlett y de Ackerman su señora y del hijo del seguro de Bartlett en el seguro social otra vez y pues va a tender a encubrir ¿no? a su equipo que es lo que ha hecho siempre Pío Pío desde luego su hermano recibió el dinero además su prima pero incluso para encubrir el presidente dice no si yo sí sabía hasta yo recibía el dinero lo cual dices bueno era para el movimiento en condiciones de estado de derecho quién sabe cómo se tomaría esa aclaración vean un dato bueno ¿qué tal la prima? es que perdón porque es así oye Felipa por favor la que quiere ser la que quiere ser la que quiere ser candidata indígena sí está tan güerita como su mercedo Carlos así que candidata indígena como dijo bueno un chiste grosero que ya no voy a decir que deja muchas groserías no puedes decir más no también tu tu amigo este Vicente él también se soltó sí debe ser pero él es propio de él sí si él habla mucho sí sí en fin y ¿qué te iba a decir? yo bueno ¿qué pasa en la línea metro del metro 12? primero cuando se está construyendo se cometen irregularidades muy importantes que hay que recordarle al público en lugar de hacer una licitación como se había planeado por ejemplo para el caso de los vagones de tren una licitación donde ya estaban platicando y participando varias compañías entre otras Bombardier canadiense que tanto ella como otras proveen actualmente a las otras líneas de metro de vagones de repente desde la tesorería del gobierno del Instituto Federal el gobierno del Instituto Federal de Marcelo Ebrard y su tesorero que es este muchacho Delgado Mario Delgado el presidente de Morena su muchacho Mario Delgado su lacayo Mario Delgado se saca de la manga una empresa que se llama Calidad de Vida es una broma no 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 esa empresa que no tenía ni la capacidad técnica que es nueva y que se la sacan de la manga hace una licitación en Fast Track y donde solo entra una compañía al concurso y se la lleva así de como decía como se llama aquel personaje de los polibos no 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 era de el doctor chunga el doctor chunga claro claro y se la saca una empresa española ahí quien saque CAF amigos de no se quien y esa provee los vagones del metro que resulta que esos vagones son más grandes que los requeridos técnicamente de hecho los vagones en las curvas de la parte elevada de Tlagua que por cierto no estaban en el proyecto original la hicieron elevada después al dar la curva los vagones no caben en el riel y ese riel se empieza a doblar y a distorsionar imagínate toda la estructura del metro yo no soy técnico pero eso pasó quitaron el proceso correcto de licitación se inventan calidad de vida y que 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 se la sigan al único postulante que es CAF que además provee vagones que no cumplen con los requisitos del metro y que bueno ya este Mancera este lo paró creo que no sé cuánto año ese entonces para arreglar ese problema ahora viene el sismo del 17 hay que reconocer que las condiciones del subsuelo de la Ciudad de México ya son cataclísticas son catastróficas el hundimiento de la Ciudad de México en esas zonas de Iztapalapa y Tlagua llega a ser hasta de un metro por año por año el hundimiento si tú te fijas en la salida a Puebla y digo que la gente haga este experimento uno va saliendo y de repente hay un montecito así que es donde va el río de los remedios si bueno hagamos un razonamiento muy sencillo pasando chalco tú en un valle normal así en un paisaje de los que ya no hay ¿por dónde van los ríos? ¿abajo en el valle o arriba? abajo abajo porque ahí escurre el agua bueno ¿por qué el río de los remedios va arriba? porque es el único que no tiene carga como son edificios calles etcétera y todo lo demás se ha hundido de tal manera que el río del remedio se iba abajo y todo el resto de la superficie de la salida a Puebla se ha hundido dramáticamente de tal manera que el río quedó arriba entonces esos hundimientos que son por extracción de agua irracional de la Ciudad de México provocan deformaciones muy fuertes en en esa parte del pero sigan hablando porque tengo que ir a hacer pipí ok yo tengo una una pregunta de un tema que lo considero vital él dijo que nos quedáramos pues sí vamos a tener que hacer el problema de la educación ante lo que estamos viendo en el mundo no solo estas cuestiones de inteligencia artificial etcétera sino cosas por ejemplo como el dron en Marte que ese proyecto del dron lo dirige un científico mexicano un joven científico mexicano de la NASA está el mundo avanzando increíblemente en las cuestiones tecnológicas etcétera y aquí parece que el objetivo es ir en sentido contrario el futuro de la educación ¿cómo lo ve? la verdad es que para México muy poco promisorio porque no estamos invirtiendo suficiente y lo que invertimos está siendo capturado por grupos de poder básicamente los sindicatos magisteriales menos el CENTE más la coordinadora y por desgracia lo que se había avanzado en la reforma educativa con Peña Nieto se echó para atrás porque otra vez se les ha devuelto a esos grupos de poder el control de la educación y no su interés no es de educación es entendible que su interés sea el beneficio económico y político extraer rentas extraer rentas eso nos ha atrasado en términos de calidad educativa y nos seguirá atrasando yo reconozco que fue un tema que no pude superar avanzamos mucho por ejemplo ahora que desaparecieron o andaban desapareciendo la prueba de PISA este el momento en que más avanzó México en la prueba de PISA fue entre 2006 y 2009 de hecho México fue el segundo país que más avanzó en matemáticas en la prueba de PISA ya luego retrocedimos otro un poco pero en fin la verdad es que eso no va a tener remedio y es de las causas estructurales de la pobreza y de la desigualdad porque un niño pobre que va a una escuela donde el maestro no va antes de la pandemia digamos no puede acceder a educación de calidad y se le complica tanto por razón educativa y de formación como por razón económica el acceder a una escuela ya sea secundaria bachillerato o profesional equipada al menos equipada o de gran calidad el poli en ese sentido es una gran excepción es una gran institución que cuando se le da presupuesto se equipa pero si le quitan por una por lo que sea una mentirosa austeridad cuando se le quita presupuesto pues no pero un niño que va o un joven que va ya sabes al TEC de Monterrey o al Itam o al Iberra va a acabar mucho mejor formado y con mucho más capacidad de empleo que el otro pobre muchacho que va a una escuela un bachillerato de su comunidad donde los maestros no van están en la grilla o a una escuela pública universitaria que no tiene recursos que también está super ideologizada y a la hora de buscar chamba no va a encontrar que tuviste campeones mundiales de matemáticas matemáticas de robótica de varias cosas estoy muy padre ahora hoy se ven cosas como esta donde una jovencita de algún tecnológico regional o de algún CECID del Politécnico obtienen la calificación para ir a la Olimpíada Mundial de Física o de Matemáticas y tienen que andar los padres haciendo que vender tamales andar boteando para pagarse el boleto si terrible si uno no es posible o los deportistas olímpicos también andan votando uniformes en garras y con graves acusaciones de corrupción en la CONADE así es y con la cancelación de becas para los estudiantes por ejemplo esta cancelación de becas de CONACYT para la gente que trabaja en instituciones privadas bueno ¿qué se trata? es el sistema nacional de investigadores los echaron fuera de un plumazo y fíjate otra vez este prejuicio criminal de dividir a los mexicanos entre los que son del gobierno y los que no si eres médico privado no te vacunas oye estás en la línea estás hablando de pacientes aunque seas dentista tú estás trabajando literalmente en la boca de alguien que puede estar contagiado y tú vas a contaminar a otros pacientes por supuesto que tienes que vacunar no sector privado no ¿por qué no? porque el señor dijo que no bueno maestros privados fuera de la CONACYT tu amigo Carlos está muy metido en entretenimiento hacemos cine y hacemos televisión con Gary este es de noticias o es de entretenimiento ya no sé este es sí de entretenimiento espero que sí porque si no pero no pero me refiero con Gary y con Mark mis dos hijos ok tenemos muchos jóvenes que salen del CUEC a pedirnos chamba para trabajar en el área de cine salían muchos jóvenes con la ilusión del CUEC y la ilusión centro universitario de estudios cinematográficos soy malísimo con los actores sí perdón perdón salían con la ilusión ahora sí de terminar la carrera porque nuestra querida amiga María Rojo había sugerido en creo que en la época de de Cuauhtémoc pero fue con Cuauhtémoc que se lanzó la propuesta de la ley de cine en la cual podían este las empresas desviar hasta 10% de su pago de intereses sobre la impuesto sobre la renta para darlo al fomento del cine sin importar si la película tenía utilidad o no entonces había una ilusión muy grande de todos estos jóvenes que encontraron una ventana para la producción y dirección de cine ya se los chingo este no no pero mira esto a mí me pega no a nosotros porque nosotros estamos en otro en otro rumbo estamos en otra escala pero todos los jóvenes ya se la pelaron regresamos a la época López Mateos Echeverría y compañías en que estudiaba cine a ver que voy a hacer un documental para la Secretaría de Gobernación o las ficheras o la época de la no porque no tienen el dinero para hacer ficheras no pero en aquel tiempo sí no pero lo tenía Guillermo Calderón eso era sector privado nada que ver conmigo no es pariente no 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 sé quién sea pero pues uy fue un gran productor ok entonces a lo mejor si era pariente no sé no un tipazo un tipazo ok ok mi papá inclusive trabajó para él la verdad no sé quién es pero le dio en la madre a la industria del cine de donde salen los Cuarón los Alejandros sí claro estos genios estos monstruos los nuevos alasraquitos de como Garimar y todo eso al carajo pues no domino eso pero el hecho es que sí se está golpeando que rabia tengo pero mira todos se está quitando dinero a salud a infraestructura a niños con cáncer guarderías estancias seguridad educación para dárselo a dinero en la calle que se va a traducir en votos el 6 de junio todo es una maquinaria de dinero a través de los llamados servidores de la nación que son el instrumento electoral de Morena y están empujando dinero y no hace falta que lo digan explícitamente pues es claramente mira el presidente y Morena bueno son votos eso es el apoyo que tiene el observador electoral mi cocinera Margarita vive en el estado de México sale sábados y domingos llegaron los servidores de la nación oiga ayúdenos a promover el voto de Morena como no le vamos a pagar 10 mil pesos si como no pero nos quedamos con 9 chingue a su madre aunque se quedaran con uno nada más que gacho son unas ratas aunque no lo fueran Carlos están destinando dinero que tienen que ir para salud para seguridad para infraestructura a un aparato electoral costoso que está calle por calle entregando que bueno que le den a Margarita por eso pero adultos mayores etcétera pero lo que está en peligro es que tareas esenciales de México para funcionar como país están siendo canceladas a cambio de sostener ese aparato electoral y que bueno que le dan a los adultos mayores mire es un programa que yo empecé 70 y más que bueno pero la verdad las finanzas públicas no dan para todo y entonces eso implica no hay por ejemplo carreteras nosotros llegamos a hacer 4 mil kilómetros de carretera promedio por año en este gobierno no se han hecho ni 300 kilómetros por año y el estado de las existentes abandonado prácticamente el mantenimiento a ver ya creo que ahora sí que le pregunten al presidente la última y nos vamos López Gatell tú o yo oye como decían en los toros como dicen en los toros y quiénes bueno tú ibas a los toros yo iba yo iba muchas cosas que no estoy corrigiendo pero bueno sí sí yo mira yo creo que tú lo corriste pues yo la verdad no me acuerdo bien de él no me acuerdo la verdad de él no me acuerdo no me hagas llorar lo que sí me acuerdo es que allá había un área que la verdad no daban pie con bola con las cifras y a mí me urgía como presidente saber a ver cuántos contagiados cuántos murieron cuántas pruebas no traían ese dato y entonces montamos un aparato de emergencia entre pinos Cedesol y otros y con gente que sí entiende números y que es una gran responsabilidad cambiamos totalmente la información y la estrategia en fin y bueno juzgo no a partir de entonces sino a partir de lo que hoy se está haciendo Carlos mira primero para combatir un virus nuevo y mortal como fue el H1N1 o el COVID que el COVID es mucho más letal tienes que ir a cazarlo tienes que ir atrás de él o sea tú no puedes tener una actitud pasiva de a ver cuántos me caen en el hospital tú sabes de un caso y vas por él vas a su casa la prueba a ella a los familiares a los vecinos a la esposa a la otra esposa a todos hasta que sepas y que haces todo el virus y lo aísles antes de que explote aquí por no alarmar a la población por hacer por llevarle la corriente al presidente que dijo que esto era menos que una gripa pues no se hicieron pruebas mejor que ni se sepa quién está enfermo salvo que alguien llegaba muy mal al hospital se le hacían pruebas ahora de cuánto es el desvío de pruebas te acuerdas que Gatell empezó a decir el método sentinela para acá y el método sentinela para allá bueno un día un domingo en la tarde presenta sus datos y dice bueno hay tantos pacientes con síntomas respiratorios en los hospitales y tenemos tantos datos detectados de COVID con pruebas quiere decir que este es el método sentinela y tantan y hubo gente que aunque no hay base de datos pública ahí viendo el video y calculando dice espérate el Darley por ejemplo dice espérame sale 8.2 casos por cada uno detectado pero no es así porque están dividiendo el número de casos de la última semana de marzo entre el número de casos con prueba de la primera de abril peras con manzanas divide el número de casos con síntomas de la última de marzo con los casos ya aprobados de COVID de la última de marzo y eso da 30 veces por cada caso nadie le hizo caso a Darley luego hizo salud la prueba serológica que se llama que es una encuesta grandotota en México que no te preguntan por quién votas o además de eso te dicen si quieres sacarte una prueba de COVID y salió que 25% de los mexicanos en octubre ya habían tenido COVID 32 millones de mexicanos cuando el gobierno llegaba a un millón de casos ya aprobados es decir tiene razón el argumento por cada caso que nos dicen que hay de COVID hay 30 más y la propia Secretaría de Salud reconoció en marzo y esta semana también que probablemente ya la mitad de los mexicanos ya estaban contagiados es decir estamos hablando de casi 70 millones o 60 y tantos millones de mexicanos lo cual es un caso enorme y todavía fuera anecdótico pero cuántas muertes y cuántos enfermos implica eso llevamos 600 mil muertos según Lorian Jiménez es que así es por qué razón porque una cosa es al muerto que se le hizo prueba de COVID y otra cosa es el que murió de eso y no se hizo prueba de COVID y otra que murió en su casa y ni supo ni le dejaron hacer y esto se mide esto se mide por lo que llaman el exceso de muertes digamos no es la cifra exacta pero es un es para ejemplificar que entre 2016 17 18 y 19 se murió un millón de mexicanos cada año y la cifra por cierto es muy estable muy pareja de repente en 2020 por la única razón explicable que es COVID se mueren muchísimo más mexicanos cuántos más se murieron en la pandemia que es exceso de muertes presuntamente por COVID prácticamente 2.5 mexicanos por cada uno los han declarado de ahí sale que si ahorita tenemos 220 mil muertos quiere decir que estamos alrededor de 600 mil mexicanos que han muerto por COVID que es el número de mexicanos más grande que ha habido en la historia incluso por encima de la revolución mexicana porque la revolución fue dicen que un millón exagerada la cifra en 7 años esto es en un año y se pudo haber evitado cientos de miles de muertes si hubiera actuado el gobierno y Gatell responsablemente pero no todo fue una en gran parte una manipulación política y le dio y le dio a los dos al presidente y a Gatell si afortunadamente no fue mortal y debemos agradecer eso pero mira solo hay un mexicano que no usa tapabocas bueno nosotros estamos ya en 5.6 pero la verdad es que el uso de tapabocas era vital seguro para evitar la propagación seguro ustedes ya están vacunados ya ya entonces que bueno perfecto entonces somos más viejitos que tú no parece yo si estoy bien gastado ya lo sé ¿cuántos años tienen él? 75 no 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 si ya 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 7.3 eso 7.5 pues se ven unos jovenazos se ven como milenians ¿cómo se dice eso? sírvanle igual por favor por favor oye presidente ya nos vamos porque te tienes que ir te queremos hacer mi compadre y yo una invitación puedes decir no desde ahorita ok vamos a ver el lunes 7 de junio vamos a hacer desde las 9 de la mañana una transmisión en vivo en desayunando va a ser como de las 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde no tenemos ni la más remota idea Sarita Duche y Luis Berman que ahí está atrás viéndote el programa van a estar reporteando en la calle que no son reporteros pero por eso somos atípicas porque nos encanta el desmadre van a estar en la calle van a estar en la calle y no todo mundo va a aguantar desde las 9 hasta la 1 o 2 va a venir Lili Tellez va a venir Beatriz Pagés Roberto Madrazo lo invitamos a Pepe Newman lo invitamos quién sabe si van a venir no nos dijeron que sí ya confirmaron ya quieres venir un rato me encantaría para analizar te voy a decir una cosa déjame verlo como Margarita es candidata por este distrito por cierto por favor voten todos a votar por el color azul que ustedes quieran el 10 de aquí de la América la voz de los que no tienen voz en México ¿sabes lo que le dije para joderla? ¿qué pasó? que voy a votar por ella pero por el PRI bueno ok bueno usted es candidata de la religión que es bueno una gran candidata no hay que desperdiciar el voto hay que votar por el que le pueda derrotar a Morena así es bueno dicho eso la verdad es que yo sé cómo se ponen las cosas el día de las elecciones sobre todo en una elección tan concurrida entonces yo creo que yo le voy a echar la mano si me da chance en detectar irregularidades revisar actas etc y eso te toma un trabajo que te lleva toda la noche o sea cierra la casilla empiezan a llegar las actas a las 10 y 11 y tienes que empezar a revisar ver que la gente está haciendo las cuentas correctas ver dónde hubo anomalías ver dónde vienen las objeciones y es un trabajo agotador que quizá estas horas todavía no se haga rechambeando y si no vamos a estar exhaustos y ya dije tantas incoherencias y cosas indebidas en este programa que voy a decir más si es que vengo voy a venir en vivo entonces dame chance de ver cómo analizar cómo viene si puedes nos vas a poner a todos muy felices sobre todo a los veintitantos mil gente que te están viendo y te adoran además y pues bueno pues qué gusto saludarlos a todos gracias por invitarme es tu casa muy bonita por cierto no la conocía no 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 muy bonita pues muchas gracias Ángelén hombre al contrario gracias por lo que están haciendo gracias y este pues nos vemos la próxima gracias en día 7 hay que seguir y a ustedes querido público muchas gracias oye como decía un paisano mío este muy simpatriz que nos rajan el hocico pero que nos lo oigan que nos lo oigan oye por cierto tú le ibas al Morelia claro sí verdad sí hombre y nos lo quitaron mal ahora verdad fue una injusticia pero ya está el Morelia en lo que era segunda división en mis tiempos sí ajá y acaba de perder la final hace ocho días la perdió contra el Tepatitlán no más sí perdimos pero ahora sí que pues como era la porra clásica del Mochito Villarón y compañía al empate Morelia al empate ahí estamos sí gracias y les recuerdo como cada programa de aquí a la elección uno tenemos que darle en la madre a Morena la única forma es votando y no podemos votar ni por Morena ni por el Verde ni por el PT ni por los tres nuevos si no votamos por ellos nosotros ganamos ni por MC ni por MC claro salvo donde MC vaya muy adelantado ah bueno sí correcto o sea PAN PRI y PRD PAN PRI y PRD es al MC como en Jalisco que no nos va adelantado pero nada más ok y este tienen que salir por favor si quieren salvar a México salgamos a votar somos mayoría muy mayoría pero si no la demostramos en las urnas vamos a terminar en una dictadura y que no se abstengan por favor por el amor de Dios tampoco se abstengan que salgan a votar puede ganar el partido de la presencia sí Pampa al que no vaya a votar sí no 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 Felipe gracias al contrario ay no presidente no está bien tú me conociste cuando éramos carlos y Felipe te acuerdas Ángel no tenía el gusto de conocerte pero una vez nos encontramos en el restaurante de Marta Ortiz ah claro así es dulce patria y que quedamos comprometidos bueno me regaño mucho Margarita de verdad tengo muy mala memoria y un día una alguna vez me dio me dio por decir este en frente de ella oye Felipe no te acuerdas de mí no te acuerdas de mí la verdad no me acuerdo me agarró Margarita me agarró Margarita ¿cómo le dices eso? pues es que no me acuerdo me está dando la enfermada esta de los pastores alemanes ¿cuál es? de los hermanitos Alzi Heimer esos esos son tremendos a mí también no a mí yo ya me volví un cínico ¿te acuerdas de mí? no no pues eso me vale madre ¿cuál es la respuesta correcta para eso? no no me acuerdo ya o sea no Margarita siempre tiene la respuesta correcta ¿cuál es? pues no sé si fulano siempre si se acuerda si Margarita tiene buena memoria pero yo a mí gente que llega a mí dice Carlos ¿te acuerdas de mí? no no hombre es que tú y yo estudiamos en la primaria ay chingamos yo ni acabé la primaria te equivocaste de Carlos gracias presidente muchísimas gracias Angelizo gracias gracias y tengan un lindo fin de semana y el domingo vamos a tener platicando y ya yo creo que ya tomamos la decisión primero va a ir las mujeres 50 más 1 y el lunes va Dante sí vamos a tener el domingo 50 las mujeres 50 más 1 cuatro mujeres inteligentísimas una diputada del PRI una senadora del PAN una que ya no es política este la nena Orantes y este y Mari sí y un activista encantador programa y el lunes entra el presidente de movimiento ciudadano Dante Delgado fue un platicando bastante interesante y el miércoles y el miércoles en Merca y el jueves Gloria va a ser martes martes en vivo ay sorpresón viene Gloria Álvarez la chica guatemalteca que odia al populismo muy abusada muy abusada no tengo el gusto conocerla y lo vamos a ver en vivo a lo mejor sí no si te hubiera acordado si te hubiera acordado si te hubiera acordado si te hubiera acordado está guapísima bueno ok bueno ya gracias nos vemos muchas gracias muy bien